Bueno, primero para mí es un reto y un honor abrir esta conferencia. Aquí va a haber presentaciones de agroecólogos y agroecólogas pues muy conocidos, distinguidos por sus trabajos en el campo y quiero agradecer a la universidad y a la profesora Marina por esta invitación. Lo que yo voy a hacer es una pequeña, bueno no tan pequeña, pero voy a hacer una reseña de economía política sobre los retos que enfrentamos hoy tanto localmente como globalmente con la agricultura, con el agro en general y con la salud del planeta en nuestro futuro. Y por donde se coloca entonces la agroecología en todo este panorama. Es obvio que el mundo atraviesa ahora por problemas muy serios en donde el sistema alimentario industrial que es hegemónico en el mundo hoy en día está en el centro. Entonces si miramos la extinción masiva, por ejemplo, o el sobreconsumo energético, calentamiento global, el hambre, desnutrición, las enfermedades relacionadas con la alimentación, la pérdida del agua y la polución, contaminación de las aguas y también la pérdida de los productores. Me parece que se tienen que entender en el mismo plano como una crisis. Yo no voy a profundizar mucho en la agroecología. Algo lo voy a tocar. Pero después siguen los agroecólogos practicantes y ellos van a hablar más sobre eso. Pero yo creo que entre nosotros, los agroecólogos, sí tenemos muy claro que la agroecología está en el centro de la transformación agraria. Y por lo tanto está en el centro también de la resolución y las soluciones para el planeta. Como el hambre, la crisis ambiental en su totalidad y el problema agrario mundial. A veces pensamos en el problema agrario como algo muy local. Desaparecen los campesinos, florece la agroindustria. Pero en realidad es un fenómeno global importantísimo. Voy a empezar, o sea, voy a mirar estos tres aspectos de la agroecología desde un análisis de la economía política y mirando sobre todo la cuestión agraria que está detrás. El año pasado, la FAO publicó su informe de la agricultura y el hambre a nivel mundial como hace todos los años. Y la FAO se va muy asustada porque otra vez el hambre está creciendo. Que según la FAO, el hambre se estaba disminuyendo desde 2009, 2010. Pero ahora ha vuelto a crecer. Ahora, yo creo que eso es cierto. Sin embargo, yo no confío en nada en esos numeritos de la FAO. Porque subestiman el nivel del hambre. Según la FAO, uno tiene hambre si ingiere menos de 1.600 calorías diarias. No sé si ustedes a veces siguen su consumo de calorías. Eso es casi nada. O sea, eso es para que no te morís. Pero no para que pongas nada de peso. Según la FAO, uno tiene que pasar hambre, o sea, ingerir menos de 1.600 calorías diarias durante 11 meses para que sea una persona con hambre. Si no, no tiene hambre 10 meses en el año, no, no te cuenta la FAO. También hay que reconocer que esa medición del hambre es muy ilusorio. ¿Quiénes son los hambrientos? ¿Quién pasa hambre en este mundo? ¿El agente de oficina que se sienta ahí sin moverse, solo moviendo los dedos sobre el teclado? No, el agente de campo son los trabajadores los que necesitan muchas calorías. Es más, los que pasan más hambre en este mundo son productores, son campesinos, perdón, son campesinas. Mujeres y niñas son los que más pasan hambre, el 80% de los hambrientos en este mundo son campesinas y sus hijas. Ahora, una campesina, estoy hablando a nivel mundial, una campesina, imagínense, que puede tener 2, 3, 4 niños, con 1, 2 o 3 que están mamando, no puede vivir ni 10 minutos con 1.600 kilocalorías. Entonces, realmente necesita arriba de 4.000 calorías diarias. Entonces, si realmente medimos el hambre, según la gente que tiene hambre, vemos que el nivel de hambre se triplica. O sea que casi un tercio de la población mundial pasa hambre. ¿Por qué la FAO, digamos, representa entonces los datos de esta manera? ¿Con qué motivo? Porque la FAO sabe perfectamente. Eso no va a decir que los científicos de la FAO no están al tanto. ¿Por qué lo hace? Buena pregunta. Y para contestarlo tenemos que ver la política del hambre. Para entender la política de un sistema, de cualquier sistema, pero sobre todo el sistema alimentario, a veces enseña mucho las crisis, las crisis mayores. Entonces, yo voy a retomar la crisis de la alimentación de 2008, para explicar un poco la dinámica sobre el hambre y la agricultura. En 2008, no sé si ustedes se acuerdan, en mi oficina fue un gran acontecimiento, empezamos a trabajar mucho sobre el tema, hubo rebeliones por la comida en todo el mundo. En 37 países en el mundo, en 2008, de repente estallaron motines, rebeliones de gente con hambre. En algunos lugares donde uno esperaría, en partes de África subsahariana, o en Haití, por ejemplo, donde la gente estaba comiendo estas cosas de lodo, para quitarse el hambre. Entonces, uno esperaría rebeliones ahí. Pero también hubieron rebeliones en Italia, en México, y en Estados Unidos, donde abunda la comida. Entonces, ¿por qué la gente revela? Muy interesante que en Haití, la gente reveló. ¿Bien podían haber agarrado el arroz que regala a los Estados Unidos de la USAID? Todos los años regala arroz a Haití. Haití, que antes producía el arroz, ahora lo recibe de Estados Unidos. ¿Bien podían haber ido a las bodegas a romper las cadenas y destruirle el arroz entre ellos? ¿Qué hicieron? Atacaron el Palacio Nacional y corrieron al primer ministro. O sea, esos no eran motines simplemente por falta de comida. Eran rebeliones contra un sistema injusto, incapaz de resolver un problema muy sencillo. Aquí está el arroz. Aquí está la gente con hambre. Juntémoslo. ¿Para qué coman? No pudieron. No pudieron. ¿Y por qué? Porque Haití está inserto en un sistema mundial que controla la comida de una forma no equitativa. Es importante saber que no hacía falta comida. Sobraba la comida. El mundo hasta hoy en día desde hace mucho tiempo ha estado produciendo unos 50 veces más de comida necesaria para todo el mundo. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene acceso. Entonces, la FAO, yo voy a criticar mucho a la FAO si han dado cuenta. La FAO, y no critico a los individuos de la FAO. Hay científicos muy buenos en la FAO. Hay analistas muy buenos en la FAO. Gente de mucha entrega. Sin embargo, al final de cuentas, hay una política de la FAO que se construye a través de un sistema multinacional del Banco Mundial. Y la FAO no puede salir de esa política. Entonces, para 2008, 2009, decía la FAO que un billón de personas habían entrado en las filas de los hambrientos. O sea, la séptima parte de la población mundial. Pero acuérdense cómo mide. Esa es una subestimación. Y entonces, se arrancaron muchas instituciones. La FAO, ¿cómo se llama? El Banco Mundial, la FMI, la OMC y las grandes instituciones filantrópicas, como la fundación de Bill Gates, de Bill y Melinda Gates. Ahora, Bill Gates es uno de los hombres más ricos del mundo. Tiene la fundación filantrópica más grande del mundo. Y Bill Gates dijo, bueno, ya es hora. Tenemos que acabar con el hambre. Entonces, vamos a África. Y a África le vamos a ofrecer la mejor semilla híbrida y transgénica, los fertilizantes, los pesticidas. Vamos a ofrecer todo esto al campesinado de África. África. No sé cuántos países hay en África. África es enorme. Pero ahí se lo vamos a ofrecer porque tenemos que acabar con el hambre. Entonces, háganse una pregunta. Mirando aquí esta gráfica, vemos que si el hambre en África es una cosa seria. O sea, un cuarto de los hambrientos del mundo están en África. No quiero menospreciar esa realidad. Sin embargo, aquí dos tercios de los hambrientos ¿dónde están? Están en Asia y el Pacífico. Entonces, uno se pregunta, si Bill Gates realmente quiere acabar con el hambre, ¿por qué no va a Asia y al Pacífico? Si la FAO realmente quiere terminar con el hambre, ¿por qué no ponen sus proyectos ahí? ¿Por qué estamos hablando de África solamente? Ah, porque depende cómo quieren terminar con el hambre. porque la oferta es terminar con la revolución verde. ¿Sí? Con las pesticidas, la nueva semilla transgénica, los fertilizantes. Eso sí, aquí, Asia, ya tuvo su revolución verde en los años 70. O sea que ya vendieron aquí todo lo que pudieron vender. El mercado está saturado por lo que ofrecen la agricultura capitalista. Aquí, el mercado todavía está abierto. Aquí se le puede vender al productor el fertilizante, la semilla, el pesticida. Entonces, por eso ellos salvan del hambre ahí. También aquí hay que reconocer que después de esta gran oferta que supuestamente tenía que acabar con el hambre, ahí es donde hay más hambre. Entonces, realmente, reconocer esta gráfica y lo que significa va en contra de todo el sistema alimentario institucional global. entonces, en 2008 tuvimos mundialmente una cosecha récord. Jamás el mundo había producido tanta comida como en 2008. En la historia del mundo. También una ganancia récord. Las ganancias de Archer Daniels Midland subieron un 20%, de Monsanto también un 45%, Cargill 86%, y también por el lado del mayoreo General Foods 61%. Eso también sería lo mismo para Walmart, Carrefour, todos los hipermercados que venden comida. Vieron sus ganancias incrementar como jamás antes habían visto. A la vez que mil millones de personas tenían hambre. Entonces, no es falta de comida, no es una falta de producción, ¿qué será? Mire, de 1990 a 2008 la producción per cápita de la comida ha subido en un 12% constante. Esa línea verde. O sea, que cada uno de nosotros nos tenía que tocar 12% de comida cada año. eso no tiene nada que ver con la sobrepoblación, porque es per cápita. Cada uno, cada año, nos toca 12% más de comida, según la producción, no según la distribución. Sin embargo, la desnutrición se mantiene igual. a pesar de la producción hay desnutrición. ¿Por qué? Porque aquí arriba hay la pobreza. La pobreza no cambia. Y esa es la clave. La gente no tiene hambre porque no hay producción. La gente tiene hambre porque son pobres y no pueden comprar la comida. pero ¿cómo es eso de que un productor que produce su propia comida tiene que comprar comida? Es muy sencillo. Imagínense una campesina con una media hectárea y con esa media hectárea tiene que alimentar a su familia. Entonces, en el momento de la cosecha aparte un poquito pero inmediatamente vende la cosecha porque necesita dinero. Porque es una persona pobre. y hay gastos. A los tres, cuatro meses se le acaban las reservas y tiene que ir a comprar la comida. Vendió cuando todo el mundo estaba vendiendo. Cuando el precio estaba muy bajo. Y ahora que va a comprar el precio ya subió porque nadie tiene. Ahí es donde pasa hambre los y las productoras de este mundo. Si vemos aquí la producción de alimentos a nivel mundial desde 1960-61 ha ido subiendo. Aquí está el promedio mundial. Hasta en Etiopía ha subido. La India ha subido. ¿Sí? China. Increíble lo que ha subido la producción de alimentos en China. no hay falta de comida. Esta gráfica es el índice alimentario de precios. Entonces, es un conjunto de precios de la canasta básica. entonces, en 2004 vemos que en 2008 sube enormemente el índice. Baja y luego otra vez en 2011 sube. Estas líneas rojas verticales quebradas son la frecuencia de rebeliones motines. Entonces, es obvio que hay un umbral y cuando el precio pasa por un umbral empiezas a ver rebeliones. Después, cuando baja el precio desaparecen las rebeliones vienen otra vez más rebeliones. Esta aquí es lo que estamos mirando en la primavera árabe. O sea, cuando hay muchas rebeliones pueden caer gobiernos. Es un problema político. sin embargo, como hemos visto, cuando sube el precio es muy bueno para el negocio. Entonces, un balance muy difícil para el sistema alimentario porque por un lado las grandes compañías quieren más ganancias y eso lo hacen cuando se sube el precio. Pero por otro lado, si se pasan de la mano con el precio, pues hay rebeliones y pueden caer gobiernos. Un problema político serio. Miren aquí. Aquí otra vez. suben los precios en lo rojo, ¿no? Ahí está el pico en 2008, bajan otra vez y suben otra vez en 2010. Pero, ¿qué es esta línea aquí? El rojo es el precio mundial de los alimentos de mayoreo. El precio de menudeo, o sea, lo que nosotros pagamos en la tienda, es esa línea azul. Sube, pero no baja. Cuando el precio mundial baja, esta línea no baja, se mantiene. Cada vez, y eso yo me acuerdo desde que empecé en esta vaina, hace 40 años, nos decían, para una generación tenemos que duplicar la producción y tiene que ser con la revolución verde. Más o menos cada cinco años se viene con la misma canción. El mundo se está muriendo, hay que producir más y aquí están los insumos para poderlo hacer. Ah, y aquí está el financiamiento también para poderlo hacer. Entonces, aquí dice que tenemos que duplicar la producción para, porque la población mundial en el 2050 va a ser de 12 mil millones o 10 mil millones a caray. Qué miedo. Debe ser la sobrepoblación que debe ser el problema. ¿Sabe que hoy en día producimos lo suficiente para dar de comer a 12 mil millones? Hoy en día. ¿Y no podemos dar de comer a 7 mil millones? Entonces, el problema no es la producción, la falta de producción. todo lo que he expuesto son las características del régimen alimentario corporativo. Han habido como tres regímenes globales. Un régimen más o menos es el marco institucional financiero que rija un sistema. Es el régimen. Entonces, el régimen alimentario primero fue el régimen colonial. Y ahí las colonias mandaron todo su valor a Europa. Europa, entonces, con todo ese valor pudo industrializarse. Entonces, la comida iba del sur al norte con los recursos naturales también. El segundo régimen para la segunda guerra mundial fue al revés. El norte empieza a sobreproducir comida. ¿Y qué van a hacer con esa comida? Bueno, primero lo regalaron. Estados Unidos, Europa, fueron a África, fueron a Asia. Miren, regalamos esa comida porque tienen hambre. Ah, ¿pero qué pasa? Entonces, esa comida se vende por precios por debajo de los costos de producción en esos países. Entonces, ¿qué pasa con los productores de esos países se van al bancarrota? Mirando el régimen alimentario corporativo empieza con la Revolución Verde en los años 60 donde el modelo de producción industrial es exportado del norte al sur. Y los gobiernos completamente cómplices en eso. Y los bancos también. Es que había una sobreacumulación de dinero en el norte, una sobreacumulación de bienes, de los insumos. Es que, imagínense, los productores de Europa y de Estados Unidos ya no podían consumir todos los insumos que se producían. Entonces, ¿qué hacemos con todos esos insumos? ¿Qué hacía Ford? Entonces, la Revolución Verde fue impulsada por Ford y Rockefeller. eso no es un accidente. Ford vendía equipos, Rockefeller vendía petróleo. Entonces, obviamente, su oferta va a ser la Revolución Verde. Pero para eso primero tenían que destruir los sistemas alimentarios existentes en los países del sur. Y eso significaba acabar con el campesino. Porque el campesino quedaba de comer a todo el mundo. Y hasta la fecha todavía. ¿Sí? Entonces, a través de la Revolución Verde se exporta el modelo. Lo que entonces conlleva a una concentración de tierras y un despojo masivo a nivel mundial de gran parte del campesinado hacia las ciudades y después hacia el norte. después vienen las políticas de ajuste estructural en los años 80 y 90. Los países. ¿Sí? Eso es cuando se privatiza todo. Los estados venden sus bienes al sector privado. Puede ser el sistema telefónico. puede ser el sistema educativo. Muchas veces el agua se privatiza. ¿Verdad? Se quitan todas las barreras y tarifas para el flujo del norte hacia el sur y para que las inversiones puedan venir del norte hacia el sur y apropiarse de los bienes. Hay desmantelamiento de las barreras comerciales y el Banco Mundial plantea con el FMI de que los países ya no deben de producir comida porque ya se está produciendo en el norte. Entonces, ¿para qué producirlo aquí? Más bien produzcan cosas que traigan divisas que son comerciales a nivel internacional. Chocolate, café, algodón. Pero olvídense de granos. Nos encargaremos nosotros de granos. Pues, obviamente, ese sistema estructural cuando se disparan los precios de granos y los países del sur están comprando los granos en vez de producirlo, obviamente, los países van a pasar hambre. Entramos aquí con todo el libro de comercio de los 90, la sobreproducción y el dumping, la desregulación. Todavía estamos en ese mismo régimen. No se ha cambiado. No hay nuevas ideas. Las ideas que hay son una intensificación de este modelo a través de la informática, a través de nuevas semillas transgénicas, etc. ¿Cuál ha sido el resultado? Bueno, primero, los países del sur antes exportaban un billón de excedentes en comida se exportaban. Ahora, importan 11 billones para la comida. O sea, el sur se volvió dependiente al norte al norte. ¿Sí? Eh, la agricultura industrial produce el 20% de los gases invernaderos, ocupa el 80% del agua fresca y los productos como promedio viajan por lo menos 2.500 kilómetros. Hemos perdido hasta el 90% de la diversidad en los productos y en la en la diversidad biológica y ha habido migraciones masivas de sur al norte. Y los monopolios se han quedado con el control del 80% de los granos y la quinta parte de las semillas por Monsanto. Monsanto ya vendió a Bayer entonces ya lo tiene a Bayer. Sin embargo, ha habido una sobreproducción durante todo ese tiempo. Pero hay otra pérdida más me parece a mí que no se habla que es la desaparición de la esfera pública. ¿Qué quiero decir? Tenemos el mercado y tenemos la esfera pública. En la esfera pública nos juntamos discutimos hablamos de los problemas y tomamos decisiones en base a nuestra lógica humana. O sea, pudimos haber tomado la decisión de esa manera de no desmantelar las reservas de grano. Nos hubiera ayudado mucho para la crisis. Pero ya no estamos tomando esas decisiones. Ahora esas decisiones las toma el mercado. Hemos perdido la esfera pública. y yo creo que es muy grave y se refleja también en lo que la desaparición de muchos de los sindicatos, la desaparición de muchas de las organizaciones agrarias, o sea, la desaparición de lo social colonizado completamente por el mercado. Donde quienes toman las decisiones son los monopolios. Punto. Y los gobiernos lo ejecutan. Entonces, pasando al problema ecológico, pues, obviamente el problema de los gases invernaderos y calentamiento global es enorme y la agricultura más o menos emite la cuarta parte. Obviamente no estamos hablando de los campesinos y las campesinas. Estamos hablando de la agricultura industrial. Cuando se hablan en los foros internacionales y en los periódicos no hacen esa distinción. Le echan toda la culpa a la agricultura, a los agricultores. Como si una señora con media hectárea estuviera emitiendo gases invernaderos. No. También quiero enfatizar la mayor parte de la producción es campesina en este mundo. Los campesinos y las campesinas nos dan de comer. Solo el 12% de los granos de este mundo pasan fronteras. Por eso es suficiente para darle hegemonía al sistema industrial que controla los precios. Pero realmente los que nos dan de comer hasta hoy en día, la tercera parte de la población mundial, son ese sector campesino. Precisamente es ese sector lo que busca el mercado colonizar. por eso las campañas contra el hambre. Nada de hambre. Lo que quieren son esas tierras. Lo que quieren son esos productos. Lo que quieren son esos consumidores. Obviamente el problema del calentamiento global, pues esos son los desastres climatológicos. La agricultura tanto es fuente y también es víctima en ese sentido. Están incrementando los desastres. Estamos frente a la sexta extinción masiva que hemos perdido los insectos, estamos perdiendo los insectos, los anfibios y así. Los que nos y también el agua. El estrés del agua mundial, las sequías se están prolongando y eso está empujando la gente del campo y ayudando a que se concentren las tierras porque un campesino frente a la sequía sin apoyo del Estado ni de nadie tarde o temprano se va a la banca rota. Sobre todo un campesino convencional que no tenga agroecología. Los agroecológicos lo pueden aguantar un poco más pero hasta cierto punto. Hay umbrales para ellos también. Entonces, lo que pasa es desde los Estados Unidos pero también es un reflejo de lo que está pasando a nivel mundial. Sí. Estes son el número de fincas que su auge fue en 1930 más o menos y han ido bajando el número de fincas pero la producción de la tierra en fincas o sea, la extensión agrícola se mantiene más o menos. Sin embargo, el tamaño medio de las fincas ha ido subiendo. Es la gran concentración es la transición agraria hacia un sistema totalmente industrial que despoja al campesinado esa tercera parte de la humanidad que nos producen más que la mitad de nuestros alimentos en un 25% de la tierra adable. Es hacerse de sus medios de producción. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué va a pasar si eso continúa? O sea, ¿qué futuro tendrá la tercera parte de la humanidad que vive en las áreas rurales? ¿A dónde van si pierden la tierra? ¿A dónde van? O sea, no hay una nueva revolución industrial para absorber toda esa mano de obra. no podría ir a trabajar para Microsoft. O sea, esta transición agraria lo que perfila es la miseria para la tercera parte de la población. Grandes migraciones. No hemos visto nada si se continúa con esa tendencia. Yo hablaba del precio, del índice de precios. Lo empezamos a medir en 1900. Aquí sube 1917, sube el precio, luego empieza a bajar. Y baja vertiginosamente con la revolución verde. ¿Qué quiere decir? Esto es la sobreproducción, por eso baja el precio. Cuando hay demasiado de un bien, entonces el precio baja. Por eso va bajando el precio. Eso es parte de la transición agraria. Bajar el precio, el despojo del campesinado, después veremos que sube el precio. O sea, en cuanto perdamos el control sobre nuestra comida, va a subir el precio. Este es el plan del Banco Mundial, que el Banco Mundial refleja lo que el capitalismo está haciendo. el Banco Mundial se hizo para que los países del norte pudieran manejar las crisis cíclicas del capitalismo a su favor. Es un club. Entonces, ellos dicen, bueno, los campesinos pobres les tenemos que ayudar con agronomía, manejo de sueldo y aguas, pero después van a pasar a consumir híbridos, insecticidas, y se van a meter ya como semicomerciales. Una parte van a comer, otra parte van a vender. Esa es su visión del desarrollo. Después, esos se van a convertir en campesinos comerciales y luego agricultores avanzados, grandes. Pero esto contempla una gran migración fuera de la agricultura, como acabo de explicar. Eso es su visión del futuro. Eso nos lleva al desastre, que ya he explicado un poco. Entonces, pero eso no, como que ellos, el desarrollo es la desaparición del campesino y la intensificación y industrialización de la agricultura. En contra de esa tendencia tenemos la agroecología y la resiliencia agroecológica campesina, porque ¿dónde es que encontramos la agroecología? Mayormente en el campesinado, donde se ha desarrollado y donde las relaciones entre los científicos y los productores se han dado. Yo podía, unos 30 años trabajé con el movimiento campesino campesino en México y Centroamérica y ya lleva como 40 años ese movimiento apoyado por ONGs y organizaciones campesinas. Hay probablemente ya unos 10 mil, 15 mil, no sabemos cuántos promotores y por lo menos medio millón o más de familias beneficiadas. Es muy difícil contabilizar ese movimiento. Es un movimiento agroecológico. Basado en la ayuda, ayuda mucho y hacen talleres de 80% práctica, 20% teoría, esa es la teoría, y ahí hacen visitas de campo, ferias y también mucha experimentación. Sus intercambios han también promulgado diferentes prácticas agroecológicas muy buenas como la ranza mínima intensiva, los abonos verdes, es el frijol abono entre el maíz y la conservación de suelos y agua porque mayormente los dos limitantes a la producción campesina son suelo y agua. Sin embargo, después de unos 20 años nos habíamos extendido por toda Centroamérica, había un medio millón de campesinos o 500 millones de campesinos, cayó Huracán Mitch en 1998 y fue el huracán más destructivo de la historia de Centroamérica, grandes pérdidas, pero los campesinos del movimiento campesino, campesino no sufrieron tanta pérdida. Entonces, logramos financiamiento para hacer un estudio que ellos hicieron, dos mil campesinos, hicieron comparando la finca agroecológica del movimiento con el vecino convencional. ¿Cómo había aguantado el huracán? Esto es más o menos el marco de la investigación, un desastre natural se compone del evento huracán más el nivel de vulnerabilidad o sostenibilidad del pueblo o del campesino. Por ejemplo, si el campesino no es muy vulnerable, pasa el evento, el huracán, no pierde nada, pero si es muy vulnerable, va a perder todo. Entonces, la sostenibilidad y la vulnerabilidad están asociadas. La resistencia y resiliencia, son dos maneras de medirlo. Hacíamos observaciones pares en parcelas sostenibles y parcelas convencionales. Teníamos equipos de investigación con un técnico que tomaba nota, los promotores y los dos agricultores, porque eran en par, el agroecológico y el convencional. Tenían que estar presentes en todo lo que se medía. Y lo hicimos masivamente en Nicaragua, Honduras y Guatemala. Mala, ¿no? Bueno, los agroecológicos tenían más capa fértil, tenían más humedad todavía, y eso ya estaba en la primavera, o sea, no había vuelto a llover. Tenían menos erosión superficial y menos derrumbes. Había como otros cinco o seis indicadores más, pero en todo caso, los agroecológicos ganaron masivamente. El impacto del estudio, nosotros, nosotros hicimos el estudio, nos llevó como cuatro meses, y mandamos resultados a los gobiernos, tuvimos grandes foros científicos, donde los campesinos presentaron sus resultados. Es interesante, porque siempre nos falta algún agrónomo por ahí que le quiere dar vuelta a lo que está presentando el campesino, ¿no? hechos las mediciones, sabían perfectamente de lo que hablaban, ¿sí? En el convincente, hombre, aplauso, se pusieron de pie, fue increíble. En todos los capitales de Centroamérica hicimos la presentación, y luego entregamos el estudio a los ministros de Agricultura, porque iban a España a negociar lo que iba a ser la reconstrucción de Centroamérica. Estábamos con, o sea, con una anticipación, enorme. ¿Qué tal cuando regresen y nos van a financiar realmente la agroecología y nosotros, los campesinos, lo podemos hacer? Es nada más barato. No tienen que contratar ni a agrónomos, ni a científicos, ni nadie. Nosotros lo podemos hacer. Bueno, regresaron con Plan Puebla-Panamá. No sé si han escuchado Plan Puebla-Panamá, pero básicamente es abandonar el campo, ni un solo proyecto productivo en el campo, en el plan. Olvídese de agroecológico, nada de agricultura. Abandonar el campo y que los campesinos salen del campo y que se muevan aquí al litoral donde van a trabajar en maquiladoras. Y aquí se va a hacer un gran parque para que los europeos puedan ver jaguares y los gringos podemos ver quetzales. O sea, utilizaron el evento, la crisis, para acelerar la transición agraria y sacar el campesino del campo. Y muchos, muchos se fueron. Porque después vino los tratados de libre comercio, en donde el dumping del norte viene a acabar con los precios del sur. Y ahora quieren enfrentar el problema con la resiliencia. ¿Cómo vamos a construir la resiliencia? Todo el mundo habla de resiliencia ahora. Pero ¿cuál resiliencia están hablando? Porque en el ciclo adaptativo de la resiliencia, como se entiende ahora, ecológicamente, se llama panarquía. Hay un ciclo adaptativo y aquí se va pasando por distintos niveles. Y en cada nivel el sistema sufre un choque y se ajusta a un nuevo estado de ser. O sea, un choque aquí, otro choque aquí y ahí va. Y en cada momento se deshace el sistema de lo que no le sirve. ¿Sí? Entonces, utilizando este marco ecológico, ellos racionalizan. Bueno, si el campesino no sirve, entonces que se eche. Esa es su idea de resiliencia. Y es por eso que muchos campesinos rechazan la resiliencia, rechazan la adaptación. ¿A qué me voy a adaptar? ¿A mis condiciones de mierda? No. Yo quiero una transformación. ¿Sí? Entonces, hay una resiliencia agroecológica y hay una resiliencia industrial capitalista que es muy distinta. Y sin explicarlo todo, diría que esta, esta industrial tiene todo el apoyo del Estado, todo el apoyo de los bancos, todo el apoyo de las casas financieras, mientras esa resiliencia tiene el apoyo de la naturaleza. ¿Sí? De la ecología. Pero no es suficiente. No es suficiente. En el estudio que hicimos, lo que vimos que hay umbrales de resiliencia para la ecología. Que si el declive es demasiado fuerte, no importa que tengas terrazas, no importa que tengas materia orgánica, no importa que tengas diversificación, te vas a la barranca con todo y todo. Entonces, no se necesita más agroecología, se necesita una reforma agraria. ¿Quién te mandó ahí a sembrar el sistema, el gobierno? Tienes que estar en lo bajo. Ah, pero ahí está la industria. Ah, bueno, por eso se habla de reforma agraria. Entonces, yo ya no hablo de resiliencia, hablo de transformación y de cómo crear un entorno de transformabilidad. ¿Cómo podemos usar las políticas públicas que han desaparecido? Entonces, volver a imponer políticas públicas para transformar el agua hacia una agricultura agroecológica campesina. Entonces, aquí ya es otro sendero, digamos, en donde los sistemas campesinos, los sistemas indígenas tradicionales y la agroecología empiezan a construir un sistema mucho más sustentable. Lo que hay que reconocer es que no lo podemos hacer en contra de, siempre en contra de, el sistema existente. que en algún momento tenemos que cambiar el sistema existente y eso es un planteamiento político. Y el problema es que el campesinado no tiene mucho poder político. Entonces, necesita construir alianzas, alianzas con el sector académico, alianzas con los consumidores, el sector urbano. Entonces, tiene que haber una concientización, no solo en el campo, sino en toda la sociedad, a lo largo de toda la cadena alimentaria. Entonces, el reto es ver cómo podemos convencer a la gente que las pequeñas plantaciones son un acierto ecológico planetario, y que nos ayuda de todas esas maneras y puede enfriar el planeta. Y otra transición agraria es posible, una transición de reconstruir la agricultura campesina y reconstruir los sistemas nacionales de alimentación. Ahora se rige todo a nivel internacional. Entonces, yo creo que eso, para nosotros que somos técnicos o científicos y miramos, qué sé yo, hormigas o espinacas o el suelo, está muy bien, sigamos haciendo esto. Es muy necesario desarrollar la agroecología científicamente. es imprescindible. Pero tenemos que hacer otra cosa también. Tenemos que construir alianzas políticas para otra transición agraria. Y tenemos que aceptar incluso el liderazgo del mismo campesinao, de las mujeres, de las poblaciones marginadas y trabajar para una soberanía alimentaria donde realmente la agroecología puede florecer. Muchas gracias.